Luego de lo ocurrido en el interior del Mercado San Juan de Dios, donde dos mujeres presuntamente habían ejecutado un robo y después fueron retenidas por los locatarios, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, advirtió que no se tolerará ningún tipo de operación de justicia por propia mano. Es un hecho lamentable, es decir, en esta ciudad no se va a tolerar bajo ninguna circunstancia que haya actos de ajuste de cuentas por decisión de nadie, para eso hay una corporación de la policía, para eso hay un estado de derecho, lamento mucho estos hechos, vamos a reforzar nuestra vigilancia y nuestra presencia en esta zona, pero el mensaje es muy claro, nadie tiene por qué hacerse justicia por su propia mano. Enrique Alfaro agregó que en unos días se presentará la siguiente etapa de la Estrategia de Seguridad Metropolitana, donde se pedirá al titular de la Agencia de Seguridad que los temas de vecinos que anuncian justicia fuera de la ley sea analizado. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Celia Niño.